¿Qué pasa contigo? No te muevas ¿No ves que te voy a matar? Queda un... Ah, perros, te están pegando los mapas ¡Noooo! ¡Ah, no! ¡Wey! Me espantaste, güey No soy mala persona Tuve mala suerte ¡Oh, la net! ¡No! ¡No! Señor, qué suerte tienen algunos Un pasillo Un pasillo ¡No! No 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 Sigo